Las artes marciales son técnicas de pelea usadas para la defensa personal. Existen muchos estilos, algunos más efectivos que otros. Es por eso que hoy les traigo 4 artes marciales más letales y efectivas del mundo. Cabe aclarar que la posición de los top no tiene nada que ver con la letalidad o efectividad de estas artes. Sin más preámbulos, fónganse cómodos porque comenzamos. 4. Jiu Jitsu Brasileño El Jiu Jitsu Brasileño junto al Muay Thai es una de las artes marciales más útiles en una pelea o un enfrentamiento real. Este estilo de pelea se basa en llaves las cuales someten al contrincante. Estas llaves pueden provocar lesiones, dislocaciones de las extremidades. Y si no se practica con cuidado, incluso hasta la muerte. Como mencionar anteriormente, considero el Jiu Jitsu Brasileño que es muy efectiva en un combate real. 3. Boxeo Tradicional El boxeo es uno de los deportes de contacto más completos. Los boxeadores suelen tener una gran velocidad acompañadas de una fuerza bestial. A esto sumándole una gran resistencia. Por esto y muchas razones más, es uno de los deportes de contacto más practicados alrededor del club. Muchos boxeadores han muerto en el ring por culpa de este magnífico deporte. 2. Muay Thai Si anteriormente mencioné que el boxeo es uno de los deportes más completos, les presento al Muay Thai. Un arte marcial que posee todas las ventajas del boxeo. Pero sumando que en este se pueden usar los codos, rodillas, patadas, incluso algunos derrumbes. Este deporte bien aplicado puede ser mortal. Ya que posee una combinación, como mencioné, de rodillazos, patadas, derrumbes. Lo cual envuelve al Muay Thai un deporte maravilloso. 1. El Krav Maga La razón por la que el Krav Maga está en este puesto es porque no solo es un arte marcial, sino una técnica de combate militar, cuyo objetivo es desvanecer al contrincante. Lo que practican este arte marcial son personas con una resistencia sorprendente. A esto sumemos de una fuerza bestial, como ya mencioné, capaz de derrotar a cualquier enemigo. Si no se tiene cuidado, se puede incluso arrebatar la vida a tu incontrol. Chicos, esto es todo por el video de hoy. Les agradezco por haberse quedado hasta el final. Si el video les suena parecido es porque fue el primer video que yo subí al canal. Lo que pasa es que por temas de copyright, ese video me lo bajaron hace un buen tiempo y prometí que lo volveré a subir y enos aquí. Debo aclarar que este video también lo subiré a mi cuenta de TikTok oficial. Me pueden encontrar como arroba-bio-tops. Como quieran, ya saben que los links junto a mis redes sociales como a mi cuenta de TikTok oficial están en los comentarios. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!